¿Tú sabes por qué no me importa eso? ¿Por qué? Dilo. Es el wellness. Porque mi competencia, ajá, no son los demás. Ahí está. Es el wellness. Es el wellness coach. No, explícalo bien. Ok, wellness coach del día de hoy dice así. Tu competencia no son los demás. Es tu flojera, la comida chatarra que comes, el conocimiento que ignoras, la falta de disciplina y la energía negativa que toleras. Compite tú contra eso. O sea, que la competencia eres tú mismo, no entiendo. Amiga, la competencia eres tú, por ejemplo. ¿Está qué? Tu competencia está aquí. Háganse todos, pongan dos deditos en frente, sus dos deditos índices, pónganlo en frente. Lo tengo. Llévenlos a su cabeza, cerca de su cabeza, pónganlo en su, ¿cómo se dice eso? Ahí en su temple. Al lado del ojo. Al lado del ojo. Aquí le dicen la 100. La 100, pónganse en la 100. Y háganse así, tap, 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 tap. ¿Tocquecitos? Esa es tu competencia. Vamos todos juntos, uno, dos y tres. Entonces, esa es mi competencia. Exactamente. Ese es el Wellness Code del día de hoy. Me gusta. Espero que sepas competir con eso que llevas dentro. Excelente. Y hasta aquí, el Wellness Code del día de hoy. Yo no hago el sonido, saca a la gente. Bienvenidos, señores, al colmado, la noticia. Donde no te fiamas cervezas, pero sí las primicias. Sara, dime qué hay para hoy. El programa va hoy, mira. Bueno, que de aquí fue un colmado, de verdad. Llámenme a Tabá, que me traigo una sobería. Señores, Adrián Beltré es elegido al Salón de la Fama de Cooperstown con el 95.1%. Bravo, aplauso por ellos. Adrián Beltré será el quinto dominicano con nicho en el Salón de la Fama de Cooperstown. La Asociación de Escritores de Béisbol de América anunció este martes que el nacido en Herrera, ahí fue que acabo de dejar mi llipeta, consiguió el 95.1% de los votos, cuando el mínimo es el 75%. Wow. Joe Maurer y Todd Helton también fueron elegidos como parte de la clase 2024, cada uno con 79.7% y 76.6% de votos, respectivamente. Por ciento de votos, ¿verdad? La ceremonia de inducción de Beltré, ese era el domingo 21 de julio. La votación de Beltré es la decimoctava más alta de la historia. Ay, que me criticaron. Con Sarano, con Sarano. Me criticaron el otro día porque yo no sabía decir un número ahí en Roma. Ah, fuiste tú. A mí me criticaron, mi amor, a Romero y a mí. Y Romero y yo dije, ay, pero ¿qué pasa? En fin, fue la decimoctava más alta de la historia entre los 136 jugadores elegidos por la BWAA desde el 1936, cuando tuvo lugar el primer ceremonial. Felicidades para él. Adrián Beltré. ¿Tú sabes quién es? Claro que no. Me gusta su nombre, ese nombre me gusta, Adrián. Adrián. Sí, sí, sí. Me suena como a travieso. Sí. Como que si yo tuviera unos mellizos, le pudiera poner Adrián y Daniel y que me lleve quien me trajo. Me gusta la idea. ¿Y quiénes son los otros que están? ¿Sammy Sosa, toda esa gente? ¿Sammy Sosa nunca ha podido entrar? ¿Sammy Sosa nunca ha podido entrar? El que sí entró el año pasado, creo que fue David Ortiz. David Ortiz entró hace poco. Y creo que el que estaba antes era Juan Marichal. Sí, Juan Marichal. Pero dice que hay cinco Dominicans. ¿Son cinco? Ajá. ¿Pedro Martínez? ¿Ales Rodríguez? Yo creo que Alex Rodríguez no está. Tampoco. Vamos a ver. Dice aquí Juan Marichal, Pedro Martínez, Vladimir Guerrero, David Ortiz y ahora Adrián Beltré. Adrián Beltré. No, vi un video de él que estaba enseñando en su casa y me gustó su energía. Me parece una persona divertida. Chévere. Con su familia. Ajá, me encantó. Nada más por eso le doy eso, que lo entren a Cooperstown. Claro que sí, 100%. Señores, ustedes, oigan esta noticia. Demandan por 20 millones a la cantante del Perro Bebe Agua. Qué pena, de verdad. La pobre. Tanto dinero que hizo ahora en Navidad. Si tú me amas. ¿Te gusta Sara? Amé como el perro bebe agua. No la cantes, que te demandan. Oye aquí, la joven cantante de música típica Nelly Swing, famosa por la canción El Perro Bebe Agua, está siendo demandada por 20 millones por supuesto incumplimiento de contrato. De acuerdo con informaciones, el empresario artístico es ejecutivo de la empresa Management Artist Agement, área 809 Group Inc., casa disquera que firmó a la cantante en el mes de enero del 2020, oye. Ah, bueno. Ah, pues ya estaba dando tumbo hace rato. Y luego ella quiso seguir con su carrera fuera del contrato. El representante legal del empresario, Mayoban Expeña, dijo que Nelly Swing fue notificada a través de un alguacil y quien recibió la notificación de la demanda fue su esposo, Gualdi Medina, quien también es miembro de la agrupación típica. Peña sostuvo que la demanda fue interpuesta ante la Cámara Civil y Comercial de la provincia Valverde, en el municipio de Mao, por lo que se espera la fijación de la audiencia. En los motivos indica que el ex manejador había invertido en cuidado de imagen del artista, posicionamiento y promoción, así como compra de equipos musicales, entre otros gastos. Bueno, pues si de verdad ella no cumplió el contrato bien demandada, con todo respeto. Bien demandada, claro que sí. Esa canción parece que no estaba en el contrato, la del perro bebe agua. Se pegó, sí. Se pegó, la verdad. Y él dijo, oh, así no es. Así no es. Y si tú supieras, bueno, la canción Jaja, qué risa de Fony, pero eso es lo único que dice, con todo respeto Nelly Swing, ¿eh? Ah, Jesús. Con todo respeto Nelly Swing, lo único que dice, 700 veces el perro bebe agua, y ya. Ya. Pues nada. Pero tú sabes qué es lo que pega aquí, mamá, porque aquí la gente tiene déficit de atención. Así es. Aquí si la canción dice tres cosas más, ya debe decir nada, eso no va a pegar. Ella empezó en el 2020, y ahora en el 2024 fue que se pegó con el perro bebe agua, imagínate. Ya lo sabes. Mira, por otro lado, Sara, una noticia para ti que te va a gustar. Ay, cuéntame. Lice y Estrellas empatan serie. Ay, ay, ay. Te da tres fitos, me imagino, ¿no? Ay, 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 me importa un comino. Ok. Los aplausos. Ya, Coneji, ya. Los aplausos los puso Coneji, ¿eh? No lo puso nadie en esta cabina. Porque es liceísta. Porque es liceísta. Los tigres de Licei vencieron tres vueltas por una a las Estrellas Orientales en las noches de este martes, y empataron la serie final del béisbol local en partido disputado en el estadio Quisqueya, en la capital. Los actuales campeones atacaron temprano al abridor verde, el estadounidense Austin Davis, a quien marcaron tres vueltas en apenas un tercio de episodio. Ahora la serie está igualada a dos victorias, luego que las Estrellas ganaran los dos primeros encuentros de la competición. Tú sabes que como escogidista al fin... Sí, no me importa, la verdad. No te importa, porque dicen que... Que gana la Estrella. Tú le va a la Estrella, ¿verdad? Sí. Yo vengo con teoría. ¿Qué? ¿Qué va? A teorizar. El que nunca agarra una pelota del juego de la mano. El mal deportista. No, no, teoría pensativa. Cuente. Nada que ver con la pelota. Cuente. Pero eso no se puede manejar. De que, ay, ganen hoy, para empatar. No. Ay, qué casualidad. Para el final la han gastado. Qué casualidad, qué casualidad. Es que también iba a ser muy corta la serie. Si ganaba, di que la Estrella tenía B. Exacto, eso es dinero. Más juego, más dinero. Yo sé que en la NBA eso lo hacen. Claro. Yo no creo que lo hagan, la verdad. Para mí, para mí. Ay, yo sí. No tienes pasando como pila de años. Ay, llegamos los dos, empate. No. ¿De qué? No, incluso. Te asustaron este año. Cuando él ha cogido, cruzó ese Grand Robin. Ellos dijeron, ay, ay. Y él ha cogido, tenía cuatro años que no cruzaba, mejor, que no llegaba el Grand Robin. Y este año llegó y se pusieron temblorosos. Pero nos faltó, Sara, con todo respeto a nuestro equipo. ¿Y el mío dónde llegó? El tuyo no llegó a parte. De que el Lucho. Oiga, mi tío. Vamos hasta cambiar de tema. Porque de ese equipo nadie, ni aún se acuerda. Debaten en Puerto Rico una medida para prohibir la discriminación racial por los peinados. Mal. Puerto Riqueños afrodescendientes defendieron este martes en una vista pública en el Senado la necesidad de aprobar un proyecto de ley que busca prohibir la discriminación racial debido a los diversos estilos de peinado y de cabello. El objetivo del proyecto 1282, que crearía la ley contra el discrimen por razón de estilos de cabello, es evitar esta discriminación en el ofrecimiento de servicios, empleo, educación y vivienda, tanto en el sector público como en el privado, en la diversa isla caribeña. Una de las defensoras de esta medida es la famosa escritora puertorriqueña Mayra Santos Febres, quien alegó que es muy importante crear un protocolo para defender a los afrodescendientes del racismo. El gobierno puertorriqueño argumenta que la legislación es innecesaria porque otras leyes federales y locales ya prohíben ese tipo de discriminación, pero los activistas aseguran que la comunidad afrocaribeña de la isla necesita una protección explícita en algunos casos. Entiendo que están exagerando. Claro, porque ¿qué van a hacer? Si yo te digo, tú tienes el pelo malo, busquenme, voy para la cárcel. ¿Qué hago? Mira, peínate, que me vas a meter presa. Parece. Tú sabes que estaba leyendo sobre eso y he dicho que, por ejemplo, en los colegios, en escuelas, no sé, que a los niños que tienen lo mandan a cortar si tienen afro o que a lo mejor no usen trenzas, pero yo no lo veo como racismo, yo lo veo más como protocolo, como uniforme. Yo respeto, o sea, cada quien, ¿no? Pero yo respeto también que un colegio tenga sus reglas. Los respeto a los colegios que tienen. Ahora, también respeto a los colegios que dicen vengan como ustedes quieran, ven con chore, falda, pero ven con el polo y ya, más nada. No se meten con tu tinte, con nada. En mi colegio, o sea, los padres fueron que decidieron ponerlo ahí, si no averiguaron antes. Exactamente. Ahora, no sé si con escuela privada, si es diferente, no sé, la verdad. La verdad es que no lo sé, yo necesito y me encanta tener un orden y un uniforme como para cada día. Yo creo que en este 2024 voy a implementar incluso poder los domingos sacar la ropa de la semana, porque es que yo soy muy uniformera. Tú sabes que no fuera feliz también. Yo salí del colegio, de hecho, y me empecé de una vez a trabajar en preescolares, o sea que yo tuve un informe hasta el día que yo dije no trabajo en un colegio más. Tenemos una llamada. Hola, chicos, tumbado de este lado. Hola, tumbado. Sí, recién lo sintonizo y estoy escuchándolo desde la app, entonces escuché un comentario que dijo el chico ahí de pelo malo, ¿a qué se refiere con esa parte? Ay, mal. Estamos hablando. Tú me tocaste en el pelado. ¿Tienes el pelo malo tú? No, 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 no. ¿Cuál es la idea de ustedes que ustedes, a qué se refieren cuando dicen pelo malo? No, ya lo que pasa, en Puerto Rico están poniendo una medida para prohibir que te digan eso. Sí, él está buscando lío. El tumbado está buscando lío. No, lo que pasa es que usaste mal la expresión Nicolás. Y los oyentes están pendientes. Pero eso es mi madre que está buscando a los puertorriqueños. Eso es lo que quiere los puertorriqueños, que no se diga eso. Yo puse un ejemplo. Ah, ok, tú dijiste que no se diga eso. Exacto. Yo puse un ejemplo. Eso fue lo que él dijo. Si yo digo, mira, de verdad, tú eres pelo malo, ¿qué van a hacer? ¿Me van a meter presa? Exacto. Eso es lo que... Esa fue la expresión completa de Nicolás. Perdóname, de verdad. Tumbado se ve que tiene el pelo malo. Señores, otra noticia un poco más triste. Seguimos con el tema de la intoxicación por la fumigación. Sí, está en desarrollo de eso. Y ahora nos enteramos que trasladan a Miami al niño intoxicado en la torre de Piantini. Sí, el infante que resultó intoxicado junto a su familia en el apartamento de la torre de Silva 3 en el Insache Piantini, en el Distrito Nacional, será trasladado la noche, fue trasladado la noche de este martes a un centro de salud en Miami, Estados Unidos. El pequeño de un año y tres meses será llevado a un hospital en Miami, Florida. Debido a que está estable para poder ser trasladado, comunicó una persona llegada a la familia. Se ha dicho que el padre, José Luis Acra, está mejorando en el centro de salud privado. Ojalá que sí, ojalá que mejore, ojalá que de verdad, como sabemos, esto no tiene antídoto, o sea que la verdad es un real y verdadero milagro si ellos dos logran, pues, superar esta gran prueba. Y después, si la superan, que es lo que esperamos, mucha terapia. Mucha terapia, yo no sé si ellos saben todo lo que pasó. Exactamente. Quedarán con secuelas, porque eso puede ser secuelas, tanto tiempo en coma. Ay, no sé, muchas cosas. Muchas cosas. Mucha pena. Pero que sea para bien. Le dimos a papá Dios por su vida y por su pronta mejoría. Amén. Y mira, y por otro lado, en nuestra noticia loca del día, mujer le donó un riñón a su jefa. Y la jefa la votó del trabajo durante el postoperatorio por no ir a trabajar. Por de verdad. Demando. Demando y tiene que vivir ese dinero hasta lo nieto mío. Gracias por el riñón, pero te vas de la empresa. O sea, ella la quería ir por su riñón. No, vamos a ver la noticia. Ay, qué suena y mala. Señores, esa es la historia de Debbie Stevens, de 47 años. Esa mujer supo que su jefa, Jackie Prusia, de 61, padecía una grave enfermedad que necesitaba un trasplante de riñón y ella se ofreció a ser la donante. Bueno, pues está lambón, pero bueno. Lo que menos imaginó es que su empleadora la echaría del trabajo tras la operación. El riñón de Debbie no era compatible para su jefa y terminó siendo donado a otro paciente. Su jefa recibió en cambio el órgano de otra persona. Mientras Stevens reposaba en su casa tras haber pasado por el quirófano y para reponerse de algunas molestias, comenzó a recibir llamadas de su jefa, que ya tenía su trasplante, mi amor, acuarta, quien aparentemente le recriminaba porque estaba faltando el trabajo. Ella le decía, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no estás en el trabajo? No se puede entrar y salir cuando se te plazca. La gente va a pensar que tienes privilegios, le dijo la jefa. Con el paso de la semana, Stevens fue derivada a otra sede, a 50 kilómetros de su casa, en un barrio que, según ella dijo, es considerado como un castigo para los empleados de la compañía. Ante tales presiones, la empleada acudió a un psicólogo que remitió una carta a la empresa. Como respuesta, la mujer fue despedida. Señora, pero... Ella... De vela, de vela, de vela, de vela. O sea, estaba en su casa porque le quitaron el riñón. No. Pero tú sabes qué, es una lección portada de la mona. ¿Qué tú haces donándole un riñón a tu jefa? Un riñón a tu jefa, por Dios, ridículo. ¿Qué tú lo das a ustedes aquí? No. Ay, no. Mi riñón yo lo guardo, mi amor, para mi familia cercana. ¿Tú sabes lo que cuesta un riñón? Si nuestro jefe necesita un riñón. No. Yo a mí me imagino que... Con él. Nuestro jefe asumió que su familia va a donar. Claro que sí. O sea, mi riñón yo lo estoy guardando para Nicolás. Claro. Yo, para mí. Se lo puedo guardar a vela, a mi mamá, a mi papá. Pero a mi jefa, negativo. O sea... Estoy de acuerdo, negativo, negativo, negativo a la copia. Muy lambón, tienes razón, muy lambona. Eso fue una lección de vida, para que tú veas... Mi amor... A que no le dona ningún riñón a mamá, nadie. No, definitivamente. No le quedan más. No hay que ser tan bueno. No me queda más. Señores, hasta aquí nuestro colmado de la noticia. Lo que viene por ahí, señores, es dinero. Vamos a dar mucho dinero, mucho dinero, mucho cuarto en nuestra tripleta. Quédate aquí en sintonía en 103.3. Space FM. Muchos conocen, puede tener una falta intensa de aire. Y entonces puede generar problemas de respiración. Ni la exposición, puede causar moreo, puede causar sensación de desmayo, dolor de cabeza, náusea, vómito. Y en cantidades altas puede causar el coma.